Música Pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta presentación del cartel de este año del Tomate Blues cuando he llegado más de uno ha empezado a decirme un año más, un año más, pues sí, un año más así que aquí estamos esta noche va a tocar Lolo Ortega será al final detrás de mí va a hablar después Manuel Carvajal que quiere decir unas cosas y por supuesto Cale Calderón yo solamente voy a comentar algo sobre el cartel que está aquí lo estáis viendo ahora mismo y solamente dar unas pinceladas de los músicos que veremos el próximo día 6 de octubre empezaremos sobre las 4 o 5 de la tarde sobre las 4, ¿no? sobre las 4 de la tarde más o menos con una banda de músicos que son de aquí, de la ciudad de los palacios que se llama OK los conoceréis todos son músicos que tienen muchas ganas de triunfar y yo la verdad estoy deseando verlos después sobre las 5 de la tarde más o menos entrarán en escena los andabluses con pardo, se llama José Mari Pardo y Chiqui Mingo la cabeza a los andabluses lo conocéis también todos porque el año pasado tocaron aquí en la presentación del cartel además ellos hacen unas versiones de BB King que fueron cuando realmente le dieron el pistoletazo de salida a esa banda después viene Susan Santos Susan Santos yo diría que es la mejor blueswoman de España actualmente sin lugar a dudas yo la conozco personalmente es una chica que es de Badajoz yo le hice un programa de Radio G en su tierra se aladará al escenario con su guitarra cargada en el hombro derecho digo esto porque ella es zurda igual que muchos guitarristas de la historia y viene en formato de Power Trio o sea con bajo batería y su guitarra y voz después aparecerá como decía Cel un día y lleva a toda la razón el plato fuerte de la jornada que es Red House Red House son dos componentes es Francisco Simón madrileño y Jeff Espinosa que es de California aunque lleva muchos años aquí en España esta gente le pegan a muchos palos lo mismo te hacen música de raíces americanas que te hacen funky que te hacen soul que te hacen rock y por supuesto blues así que los tendremos en el escenario del tomate blues y para finalizar el broche lo pondrá Aaron Killor este chico es muy jovencito tiene 20 años empezó muy joven con 11 por ahí ya dando guitarrazos por ahí y la verdad es que es un verdadero torbellino guitarrero el que nos vamos a encontrar con él con su guitarra Gibson siempre inseparable así que yo solamente decir no voy a enrollar más quieren hablar los demás solamente decir que os espero el próximo día 6 y que disfrutaremos estoy totalmente convencido así que Manuel por favor hola buenas noches a todos y a todas bueno yo hoy me voy a mojar quien bien me conoce como apasionado a la música sabe que yo le tengo un cariño especial al tomate blues antes de desaconsejar siempre reivindiqué este tipo de actividades culturales alternativas para nuestro pueblo y ver nacer el tomate blues pues fue ver cumplirse una ilusión yo creo que nadie se esperaba ni Kale ni ningún socio del tomate blues de lo que empezó siendo una modesta jam session donde fueron un grupo de aficionados a la música sin cobrar un duro y algún que otro músico ya consolidado consiguieran afincar en nuestro pueblo uno de los festivales de referencia en su género del blues ya todos los músicos que tocan que componen el cartel del tomate blues se sienten orgullosos de tocar en el tomate poco a poco va ganando repercusión mediática hoy sin ir más lejos estaba leyendo la revista Mondo Sonoro que para quien no la conozca es una de las revistas con mayor tirada de la prensa musical especializada y aparecía el tomate blues y bueno solo hay que ver que año tras año se llena la esplanada de nuestro pueblo del parque de las marismas de público aficionado al blues de dentro y de fuera de la provincia y uno de los matices que a mí me gusta resaltar del tomate blues es que reivindica y tiene una labor divulgativa de una música minoritaria el blues y más ahora si cabe que estamos bombardeados por música comercial y festivales que se preocupan más por hacer caja que por dar a conocer pues la música y sin más pues espero que nuestro festival siga creciendo para que sigamos disfrutando de él larga vida al tomate blues muchas gracias bueno yo creo que me conocéis todos soy Kale presidente ahora mismo actualmente del tomate blues nada y daros las gracias a María de la fábrica por siempre estar con nosotros a todos ustedes al equipo técnico y nada yo quería hacer una breve una breve nada deciros que os espero a todos en el tomate blues este año va a estar muy bien va a estar cargado de rock and roll de blues de funky de soul y antes de despedirme y de dejar con la actuación de Lola Ortega quería darle nada como reconocimiento a nuestro amigo Manuel Carvajal un pequeño detalle que tenemos aquí ¿dónde está Juan Herrera? Juan sube esto va a dedicado a nuestro amigo Manuel Carvajal nada se lo merece el chaval está trabajando todo el año con el tomate blues lo ha conocido lo ha vivido y yo creo que se lo merece un fuerte aplauso para el mano mi hombre y nada vamos a un ratito bueno con Lola Ortega que está aquí con muchas ganas de marxita ¿vale? venga disfruta todo hasta la hora gracias gracias ¡Gracias! 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 Un placer para nosotros abrir esta edición del Tomate Blues. Bueno, vamos a seguir con un temita de Otis Rush, titulado Crosscut South. 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 La cruz goes out, bam, in the new booth. La cruz goes out, baby, drop me a cruz, Lord. I could do what's a win, see for you. You can help me say hi, dog. guitar solo guitar solo guitar solo I got a double bite, it's the really good, good. And I'm a cruz goes out, burning in your food. I'm a cruz goes out, baby, drop me a cruz, Lord. I could do what's a win, see for you. You can help me say hi, dog. I could do what's a win, see for you. You can help me say hi, dog. You can help me say hi, dog. I could do what's a win, see for you. You can help me say hi, dog. All right, boy. You can help me say hi, dog. I'll do what you think. ¡Gracias! 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 La estrella de la voz de Moisés Save me if you're free guitar solo You can run, you can run Tell me friend for Billy Brown You can run, you can run Tell me friend for Billy Brown I'm a sonny gunny crows Don't believe I'll sink him down I'm a sonny gunny crows 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 guitar solo guitar solo guitar solo To be wed on good times In this sunshine guitar solo Oh, yeah guitar solo 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 guitar solo